Luego de las manifestaciones de grupos feministas que terminaron en desmanes y agresiones el pasado viernes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con representantes de los grupos de mujeres. En el encuentro, las activistas le exigieron a la mandataria una disculpa pública, detener la filtración de las carpetas de investigación de los casos de abusos denunciados la semana pasada y terminar con el hostigamiento en su contra en redes sociales por los destrozos que hicieron el pasado viernes. Por su parte, Sheinbaum se comprometió a que no se va a criminalizar la manifestación social y solo habrá carpetas de investigación por las agresiones a periodistas ocurridas el pasado viernes, por lo que especificó que la Procuraduría está trabajando en el tema exclusivo de la agresión a los periodistas. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció este lunes por el no uso de la fuerza del Estado para contener las manifestaciones. Afirmó que no será el suyo un gobierno autoritario. El mandatario federal fijó postura luego de las manifestaciones de las organizaciones feministas en la Ciudad de México la semana pasada. Respaldó las acciones tomadas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante las movilizaciones de grupos feministas en la Ciudad de México. Aseguró que no se van a tomar medidas autoritarias contra manifestantes de ningún tipo. Sin embargo, sí hizo un llamado a que las expresiones sean de manera responsable. Y este domingo rindió formal protesta como dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas para el periodo estatutario 2019-2023. En sesión realizada en la Ciudad de México también rindió protesta como secretaria general del tricolor Carolina Villano. Alejandro Moreno Cárdenas prometió trabajar de buena fe e hizo un llamado a confiar en la conformación de una nueva fuerza política y anunció una profunda reforma al PRI. Además, aseguró que su partido, el PRI, no será ni satélite ni comparsa del gobierno federal. Y donde estalló finalmente un conflicto y una rebelión fue en el Senado. Senadores del Movimiento de Regeneración Nacional participaron este día en una consulta para elegir al presidente del Senado de la República. Los integrantes de la bancada de Morena en el Senado votaron para elegir al presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta y decidieron no darle oportunidad de reelegirse a Martí Batres e inició la guerra. Martí Batres acusó hoy a su compañero de bancada, Ricardo Monreal, de ensuciar el proceso de elección de la mesa directiva del Senado para el siguiente periodo legislativo, la cual él aspiraba a presidir por segundo año consecutivo. Por su parte, el zacatecano Ricardo Monreal llamó a su compañero a la unidad. Y el Servicio Meteorológico Nacional informó que la formación de un sistema de baja presión en el Pacífico tiene un 50% de probabilidad para que se convierta en ciclón en las próximas 48 horas. El sistema va a dejar lluvias fuertes en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, vientos fuertes y oleaje de 2 a 3 metros de altura, así como una posible formación de trombas marinas en costas de Chiapas y Oaxaca. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, que tenga usted muy buena noche. Le invito para que mañana en punto de las 2.30 de la tarde nos acompañe en la edición matutina de Claro y Directo MX en radio, 22 estaciones y redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.